Aquí están, Dr. Antonio Chávez, bloque número 2, sábado 14 de agosto, año 2021. Ok, continuamos acá en nuestro programa, en la poderosa 90.7 de frecuencia modulada. Escúchenos los sábados a las 11 de la mañana y entre semana en mis páginas y en mis grupos de Facebook. Transmito en vivo todos los días, todos los días hago alguna transmisión, aunque sea chiquita. Pero bueno, estoy dándoles consejos muy buenos, caldos de vitalizantes, caldos depurativos, o sea, recetas de muchas cosas que te van a ayudar y que son más prácticas que teóricas, que es lo más importante. Susi, ¿qué más productos vendemos? Tenemos muchos más productos, mira, vamos a hablar un poquito del sistema nervioso. Ahora sí que en esta situación se ve alterado mucho. No, pues ya me están llegando los nerviosos por la tercera ola. Exactamente. Entonces tienen tanto miedo y somatizan tantos síntomas. La cabecita les juega tan mala pasada que, bueno, te despiertan a las 3, 4 de la mañana pensando que tienen fiebre, que ya les dolen los huesos y que a lo mejor es porque ya les volvió a dar a reinfectar. Que sí tenemos reinfectados, ¿eh? Yo, este, en forma personal tengo varias personitas ya reinfectadas, familias completas reinfectadas porque el trabajo, bueno, finalmente tienen que seguir trabajando. Lo bueno está es que ya se vacunaron, entonces el proceso de la reinfectión es más leve para ellos, ¿no? Sí, el cuadro es más leve para ellos. Este proceso de alteración, ¿no? En este caso, que están muy estresadas, tenemos los extractos. Consigue con nosotros el extracto de hipomoea, tenemos el extracto de tu pabaqueros, el valeriana, el extracto de despliego. Eso te va a ayudar a tranquilizar tus nervios, tenemos las paletas de valeriana con lúfulo que también te van a permitir conciliar el sueño. Y consíguela hasta allá, también en San Martín de Exmeluca. Recuerda que ya está abierto hoy, este día, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Pide una consulta con el doctor, la consulta es gratis el día de ahora, mañana no, mientras descansa. Pero nosotros sí estamos trabajando de 11 de la mañana a 3 de la tarde. También puede ocasionar cuadros de diarrea por la colitis, colon irritable. Y bueno, pues recuerda que nosotros con mucho gusto te vamos a dar para ayudar a controlar ese colon irritable, Trento, que también es muy importante. Porque en verdad, a veces las emociones rápido te llevas al otro cerebro, como dicen, al estómago. Al estómago. A las vísceras. Y te enojas, un susto y te ocasiona diarrea. Diarrea o dolor. Estomacal, dolor abdominal. Tenemos para esa colitis biliosa un producto que se llama cardomariano. Cardomariano que es muy poderoso porque actúa a nivel del hígado y de la vesícula biliar. Te puede ayudar a disminuir el tamaño de los cálculos biliares. A quitar ese lodo biliar. A hacer que tu vesícula funcione y se desinflame. Quita el hígado graso. Cura el hígado graso. El cardomariano. Te ayudamos. Te ayuda mucho si tienes cirrosis hepática. Hidropecía. Se toman dos tabletas de cardomariano en ayunas. Y dos antes de la comida del mediodía. Marca doctor Antonio Chávez. Verifica que tenga mi fotografía. Lo consigues acá en la ciudad de Puebla. Te doy mi dirección. Boulevard Norte. Entre Plaza Los Gallos y la Farmacia de la A. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca. Frente a la central de autobuses de Puebla. Habla ahora mismo para agendar tu consulta o para comprar el cardomariano al 2222-488893. Repito, 2222-488893. Y para esos enfermos de diarrea crónica, que es por colitis, en la mayoría es por colitis. Y hay diabéticos que les dan diarreas crónicas y que no le encuentran la solución. Miren, para quitar esa diarrea nosotros tenemos nuestras tabletas de moringa. Tabletas de moringa. Marca doctor Antonio Chávez. Las tabletas de moringa, nosotros les incluimos la raíz, la corteza, todo, todo el árbol. Todo, porque es el árbol de la vida. El árbol que cura todo. El árbol de la maravilla. Una bendición de Dios. El costo de un tratamiento para tres meses es de 400 pesos, ¿verdad? De 400 pesos. No gastes más. Aquí en Puebla, habla al 2222-488893. Consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. Consulto de lunes a todos los días de la semana, ¿no? Pero de lunes a sábado, de 11 a 6, habla con Laurita o háblame a mi WhatsApp, que es el 2228-42-3083. Repito, 2228-42-3083. Me estás viendo a través de YouTube en mi canal como doctor Antonio Chávez. Para la gastritis tenemos extractos. Exactamente. Tenemos, mira, el extracto de julianía, que les ayuda bastante. El extracto de vero, que le va a quitar el dolor. Incluso el extracto de SPAS le sirve, Toñito, para quitarle los dolores provocados por la gastritis y también incluso por el colico biliar. Y bueno, pues con 20 gotitas de esas que te tomes tres veces al día, más que suficiente. Tenemos las tabletas DG, un compuesto de tratamientos medicinales que te van a ayudar a controlar la molestia provocada por la gastritis y por la colitis. Exacto. Ahora, si tú por estrés tienes el problema de la pérdida del cabello, se te está cayendo el cabello, tenemos un shampoo. Porque más estrés, más caída de cabello. Entonces mejor, cómprate el shampoo, cómprate alguno de los jabones. Tenemos un shampoo, ¿cuánto les cuesta? 90 pesos, pero es un shampoo medicinal. Yo siempre le ando diciendo que tengo mis clientes, los maestros, a los que les di el shampoo, que estrés suficiente tienen. Y en verdad, maravilloso, porque cómo les ayudó a regenerar el cuero cabelludo. Y si aparte de eso, tú utilizas, consíguelo allá con Ormita, consíguelo aquí, algún jabón que contenga colágeno, algún jabón que contenga cacuanache, como el que nosotros manejamos. Bueno, pues va a ser excelente. Que lo busquen. Claro que sí, que lo busquen con nosotros. Recuerda que estamos ubicados aquí en Puebla, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Hay una placita que tiene la jardinera y medio. Y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Búscanos ahí y con mucho gusto te vamos a atender. Estamos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Y los días domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ahorita estamos consultando. Busca, habla de Alela para apartar tu cita para el día de ahora en la tarde. O bien para mañana, para mañana, hasta las 3 de la tarde. O durante la semana, si no tienes tiempo. O va a comprar todas estas mega promociones que tenemos para ti. Recuerda que te van a ayudar muchísimo. La promoción de tus gotas para los ojos. Aparte de que eso, fíjate que el colágeno les va a ayudar muchísimo también a evitar la caída de cabello. Y tenemos unas tabletas que contienen plantas medicinales, pero que está muy fortificada. Aparte con lo que es vitaminas del complejo B. Para la caída del cabello. Para la caída del cabello. Específico para la caída del cabello. Pídelas como tabletas FC. FC, fortalecimiento capilar. De venta únicamente en mi consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. En San Martín Texmelucan. Recuerden, la consulta es gratis. Toda la semana, toda la semana. Allá en San Martín los puedo consultar. Hablen al 248-77-892. Consulta gratis con mi persona. Yo te voy a consultar. No voy a mandar a otra persona. Yo te voy a consultar a ti. Así que estamos en San Martín Texmelucan a una calle del Zócalo. La dirección es calle Zaragoza Norte, número 4. En un edificio y a unos pasos del Banco Banamex. Junto a nosotros hay estacionamiento para que metas ahí tu auto. Y acá en Puebla, en Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos y la farmacia de la A. Es una placita comercial. Vas a verlo en los jardines. Al fondo me encuentras. Está mi fotografía, mi cédula profesional. Todo para que sepas que soy médico cirujano partero con título y cédula profesional para consultar. En todo México, doctor Antonio Chávez. Saludos a la amiga Arcoiris. Arcoiris de muchos colores allá que vive en el Estado de México. En el Estado de México. Allá está viéndonos y ve todos los videos y comparte nuestros videos con sus amistades. Bueno, entonces hagan eso. Consúltense conmigo acá en la Ciudad de Puebla. De la Ciudad de México para acá está muy cerquita. Realmente está muy cerquita. Y agenden la cita al 2222-488893. Si vienes de Oaxaca, con mucho gusto te atiendo. Si vienes de Guerrero, igual te atiendo. De Querétaro, de Acapulco, de Chihuahua, de San Luis Potosí. Por todos, de todos lados. Porque a través de YouTube llego a todos lados. A todos lados. Llego a la Patagonia. A San Perito Coches. ¿Cómo se llama? ¿Perito qué? Perito Moreno. Perico Moreno. Es un Perico Moreno ahí. Susi se va a ir a ver los pedazos de hielo que ya... Pero acuérdate porque ya están derritiendo. Pero si llego, no te preocupes. El próximo año ya... No se acaba la pandemia. Pero si llego allá al fin y al cabo. Que es el fin del mundo y no llegan para allá. Hay que te entierren ahí entre los glaciares. Y que te entierren ya en unos 20. Unos 10 mil años. Unos 10 mil años ahí. Entonces vengan a vernos. Ciudad de Puebla, consultorio naturista. Doctor Antonio Chávez. En YouTube sígueme viendo los... Sigue viendo los videos con mi nombre. Doctor Antonio Chávez. Búsquenme en el navegador de Google. Pongan Doctor Antonio Chávez. Y la primera que va a salir es mi fotografía y mi nombre. Con mi ubicación geográfica. A través de Google Maps. Ahí se ve. Se ve el lugar donde consulto. Vengan a vernos. Estamos para servirle. Para ayudarte. Para curarte. Para controlar esa diabetes. Que no tiene un buen control. En la hipertensión arterial. Por los nervios. Por todo lo que tú estés mal. Soy tu amigo. Tu servidor. Doctor Antonio Chávez. Gracias por tu atención. Te espero en la ciudad de Puebla. Y sígueme en Facebook. Tienes una cita con nosotros. Todos los días. De 3 a 4. Gracias. Y buen día. Para todos. Gracias.